Buenos días mi hermano y amigo buenos días 2024 lo que debes saber para el 2024 es que te vienen cosas buenas pero también vienen problemas vienen cosas complicadas pero también vienen oportunidades pero para que realmente cuando lleguen esas oportunidades esos problemas esas cosas complicadas esas cosas buenas bendiciones o todo lo que sea que te vaya a presentar ese año vos lo que tenés que tener es una buena actitud ante el conflicto los problemas las diferencias la variedad de situaciones que se te van a presentar durante todo el año porque no todo va a ser bueno van a haber cosas muy complicadas pero si tenés la actitud correcta vas a poder salir adelante si querés bajar de peso o optar en forma tu actitud va a ser determinante porque no sólo el pagar el gimnasio o tener la plata para los suplementos es lo que determina sino tener o ser disciplinado cuando no tener la gana del trabajo poder tener una promoción en el trabajo poder hacer cosas diferentes o poder emprender van a venir problemas en el trabajo o en tu emprendimiento y tu actitud es la que va a determinar si ese emprendimiento sí o si trabajo tu trabajo sale adelante entonces qué es lo que te quiero decir que tu actitud que tenés que trabajar en tu actitud en tu actitud emocional en tu actitud espiritual en tu actitud física vos muchas veces no vas a querer ir a la iglesia nunca se va a querer dar una oración ni siquiera vas a querer dar gracias pero hay que hacerlo porque eso va a ser determinante para que tu actitud también eso va a cooperar en tu actitud en la forma de enfrentar las cosas van a haber oportunidades de trabajo van a haber oportunidades de trabajo van a haber oportunidades de van a haber oportunidades de negocio van a haber oportunidades emocionales relaciones o complicaciones en tu relación actual pero si tienes la actitud correcta vas a poder hallar una solución entonces depende tu 2024 depende de la actitud del 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 de la forma de la madurez de la inteligencia emocional física y espiritual con la que puedas hacerle frente a esos problemas lee consultar escuchar informate investigar educarte en áreas que podrás educarte en áreas en áreas que podrás sobresalir sean espirituales física sean intelectuales sean laborales todas esas áreas te están esperando con oportunidades o con complicaciones pero actitud actitud va a determinar cómo van a salir si airoso victorioso o con el menor daño posible entonces mi hermano y amigo Dios te bendiga te dé fuerza sabiduría salud te dé un gran abrazo y te dé todo el amor que necesita para que este 2024 hasta transpires amor y transpire cosas buenas para lo demás un abrazo bendiciones